¡Hola a todos y bienvenidos a TODGAMER! En el video de hoy les traigo un nuevo juego, va nuevo juego digamos de que, nuevo juego que les traigo al canal, no es que está nuevo en la play store, creo que el juego en la play store lleva unos 2, 3 años, pero bueno no vamos a entrar en detalle en eso. El juego que les voy a traer hoy se llama Arena of Valor. Bueno, ¿de qué se trata este maravilloso juego que descubrí gracias a un amigo en la play store? Bueno, este maravilloso juego que les traigo hoy es un juego muy parecido a lo que sería Legend of Legends. Bueno, este juego se puede jugar multijugador, se puede jugar con amigos, se puede jugar hasta con 5 amigos, puedes armar un equipo de 5 amigos contra otros 5 que serían los oponentes. Disculpen, me di cuenta que dije Legend of Legends y es League of Legends, perdón. Además de los personajes que tenemos en este juego, como el que están viendo que estoy usando yo en este momento, que sería la bruja, tenemos también lo que serían personajes como DC, personajes de DC, por ejemplo. Tenemos a Flash, tenemos a Superman, tenemos a Batman, tenemos al Joker, al Guasón. Y en eso también tenemos, además de los personajes, le podemos poner lo que sería skin, digamos, otro tipo de ropa. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que sería, cómo se juega este juego, qué estrategias hay que hacer, o bien el objetivo. Antes que nada, los invito a suscribirse, a dejar su like y a dejar su comentario. Si yo veo que este video lo apoyan con likes, llega a una cierta visualización y el video es apoyado, para el próximo video les voy a traer este mismo juego, pero jugándolo con el personaje de DC de Batman. Bueno, ¿de qué se trata este maravilloso juego? Este maravilloso juego se trata de, tenemos cinco equipos, cinco nosotros, puede ser amigos o gente al azar, digamos. Y tenemos el otro equipo que también tiene cinco. Tenemos torres, no sé bien la cantidad de torres porque no me puse a contarla. Pero hay que ir destruyendo torres, mientras lo que ven esos personajes azules se llaman súbitos. Esos súbitos primero tienen que entrar a la torre del enemigo y nosotros nos metemos después. ¿Por qué primero tienen que entrar los súbitos? Primero que nada tienen que entrar los súbitos porque a los súbitos le hace daño la torre y ahí nosotros podemos llegar a entrar. Porque si entramos sin los súbitos la torre nos saca toda la vida y podríamos llegar a morir. Ah, me olvidé de aclarar que después que perforemos, digamos, la última torre, que serían las últimas de costado y la del medio, que son tres las últimas que quedan, tendríamos acceso a lo que sería el núcleo, que es el núcleo de la torre grande que destruyó al final. Eso es el núcleo. Destruyendo eso, con los súbitos más tus amigos y vos, lo podés llegar a romper. ¿Y qué pasa? Cuando directamente ya rompes el núcleo enemigo, ganás la partida. Y si ellos te rompen el núcleo, ganan ellos. La verdad, el juego no tiene mucha ciencia y está bueno para esta cuarentena obligatoria que está pasando en Argentina por el coronavirus. Está bueno para pasar el tiempo. Así que bueno, ahora que estamos obligatoriamente en casa, no hay que salir de casa, quédense en su casa, gente, miren mis videos, suscríbanse, diviértanse, ¿qué se le va a hacer? Hay que quedarse en la casa. Vamos a estar trayendo videos bastante seguidos al canal, digamos. Apenas tenga el dinero en el juego, que me falta muy poquitito, creo que me faltan unos 7000 monedas, que se consiguen fácilmente, les traigo el video de Batman. Así que bueno, ya saben, si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse, mientras lo dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡VICTORY!